Lecciones de la Biblia a continuación Nuestro tema para hoy lleva por título Caminar en sus zapatos Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir Compasivos, amándoos fraternalmente Misericordiosos, amigables Esto de caminar en sus zapatos Le di muchas vueltas como quería presentarlo Pero quiero contarles una historia Que ilustra perfectamente esta situación Mientras estudiaba mi bachillerato Mi profesor de religión y de ética Se llamaba Mario Ronchetti Él vino a vivir desde Italia De una familia muy acomodada Y cuando nos daba sus clases Nos contó en dónde vivía él Él no vivía con la comunidad de hermanos Que le habían asignado Sino que se había ido a vivir a un barrio Que nosotros en ese tiempo llamábamos El barrio papeles Porque las casas eran de cartón Los techos eran de plástico Él se fue a vivir con una familia pobre Muy muy pobre En una condición extrema Y les ayudaba con su salario A ganar A vivir A comer Y él venía y nos contaba en sus clases Y se sentía un poder en él Enseñándonos el amor de Dios Y un día nos contó una historia Para narrarnos esa experiencia Dice que un hombre de manera ficticia La historia Tenía un hormiguero en su patio Y era amante de las hormigas Y un día descubrió Que las hormigas se estaban muriendo Consultó con una persona experta En el tema Y el experto le dijo Mire, el problema está dentro del hormiguero Necesita usted O alguien ir adentro del hormiguero Y solucionar el problema Este es el antídoto Lo tiene que llevar Pero tiene que meterlo dentro del hormiguero Para que las hormigas Sean salvas y no se mueran Entonces él dijo Yo puedo ir Ah, pero tienes que convertirte en hormiga Con una condición Toda la vida Seguirá siendo una hormiga como ellos Y dice que este hombre Se convirtió en hormiga Llevó el antídoto Y salvó a su hormiguero Luego nos contó Dijo Esto fue lo que Jesús hizo con nosotros Este gran hormiguero que es el mundo Necesitaba salvación Y vino alguien Y se convirtió en uno de nosotros Y por la eternidad Será uno con nosotros Y lo salvó Y luego nos contó Cómo vivía él Y en dónde vivía Y nos mostró un par de fotos De la familia Con la que él vivía Esa persona ha impactado Tanto mi vida Su testimonio Que nunca he olvidado Su nombre No se me olvida aún Su rostro Su historia Y esa historia Me marcó Para tener en mi vida Un ministerio De servicio De ayuda De apoyo A los demás Caminar en los zapatos De otros Se ha vuelto Una teoría Vamos Abrazamos a la gente Le decimos Que la comprendemos Pero no hacemos Mucho más allá Que esto Jesús Hizo Todo Para darnos Este ejemplo Vino y caminó En nuestros zapatos Él que inspiró El Antiguo Testamento Le tocó venir A aprendérselo Él que es el creador Según San Juan Capítulo 1 1 Y Colosenses 1 1 Tuvo que venir A depender De su misma creación Regáleme agua Le dice a una mujer Oh, Jesús Con el mundo Hizo lo mismo Que yo tengo que hacer Con mi comunidad Es tiempo de Que sea una verdad Y una realidad Ponernos en los zapatos De las personas Entender cuál es Su problemática Escucharlos Tomar tiempo Pero ¿Saben qué? Estamos muy ocupados Estamos muy cansados Bueno Un día de esta semana Explicamos parte Del plan de Dios Él designó Diseñó Un día de la semana Para que usted No haga absolutamente nada Sino dedicarse A la ayuda de los demás Génesis 2 1 al 3 Ese día No hay supermercado No hay noticias No hay fútbol No hay paseo ¿Qué hago ese día? Ese día está dedicado A Dios A través del servicio De los demás Sin distracciones Sin ninguna otra cosa Entonces Él diseña en su esquema Momentos Y tiempos Como ese día Para que yo vaya Y camine En los zapatos De las demás personas Lo he dicho siempre ¿Qué diferente sería El mundo Y su situación actual De injusticia? Si nosotros Dejáramos de gritar Que es injusto Y nos fuéramos A obrar la justicia Por el amor Y es dedicar tiempo Sacar tiempo El diseño del enemigo Es Mira Te voy a mantener Tan ocupado Todos los días Que el día Que tú dices Que es el día Del Señor Apenas un ratito Se lo dediques al Señor Y después Todo para ti Diviértete Ve a comer Para ti Diviértete Todo para ti Todo para adentro Y el mundo Se vuelve egoísta Es hora De seguir el ejemplo De Jesús Mario Ronchetti No tenía las mismas Creencias que yo tengo Pero yo sé Que a los dos Jesús Nos mira a través Del mismo rasero Cuánto hemos hecho Por otras personas Y segundo Cuánto hemos crecido En conocerlo a Él más Y en aumentar La luz en nuestro corazón Vivamos Caminando En los zapatos De alguien Para entender mejor Lo que Cristo ha hecho Por nosotros Y por nuestra salvación Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones